Muchas gracias compañeros de mi estudio principal de LTV Noticias, me acompaña el abogado Fernando González. ¿Qué ha pasado con las exigencias que tenían los partidos emergentes en cuanto a la nueva ley electoral? No hay pronunciamientos todavía de los partidos que están discutiendo la misma y que están en este momento quizás llegando a negociaciones. ¿Ustedes quieren conocer? Porque se han llamado al silencio prácticamente. Usted nos comentaba. Efectivamente, mire, nos presentamos en tiempo y forma ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. No ha habido respuesta, ya más de 8 o 10 días de esa petición que se hizo ante ese ente del Estado de Honduras. Creo que la justicia tardía no es justicia. Se están fraguando cosas por debajo de la mesa, por los dueños de la democracia, los tres partidos políticos mayoritarios. Es algo que decimos nosotros dentro del haber político, que se están secuestrando lo que es los derechos de todos y cada una de las personas que se representan en lo que son los partidos en crecimiento. En política no hay grandes, no hay pequeños. Si no, pues miremos el ejemplo que tuvo la gran alianza nacional Gana, en lo que es El Salvador, donde un partido pequeño pues les demostró en realidad que unidos y cansados de esas promesas incumplidas, pues llegó a la presidencia Nayib Bukele. Ahora, si no se incluyen a los partidos minoritarios o emergentes en estas reformas para participar tanto en incorporar las mesas electorales y también en el tema de incorporar también los agentes reguladores de justicia electoral. Mire, lo que nosotros miramos en esta situación es que lo que deberían hacerse las verdaderas reformas son aquellas que tienen los partidos en crecimiento. Nosotros decimos, no es de hacer tráfico, no es de prostituir, si se puede llamar así, lo que son las credenciales, sino más bien tener un voto intencionado, que si el partido de democracia cristiana o el partido de alianza patriótica tiene sus 36 mil militantes que van a defender en las 18 mil mesas, que esos 36 mil votos ya sean votos intencionados, que no vayan a votar, sino que se entiendan que esos votos pertenecen al partido X o al partido Y. Así, verdad, se deja al vacío, verdad, y se deja de manera congruente de que no va a haber tráfico de credenciales. Y otra cuestión, verdad, si existe ese mercado persa de compra-venta es porque los grandes también compran lo que los pequeños están vendiendo. Pero si habla de venta de credenciales todavía no hemos dado pruebas, hemos escuchado este discurso de días de varios días. Son secretos a voces, lo que pasa es que nadie se va a dar con la piedra en los dientes, ni Libertad Refundación, ni el Partido Nacional, ni el Partido Liberal. Estos que han sido, verdad, aquellos partidos que tienen maestrías y doctorados en lo que son fraudes electorales, son los que les van a contar los votos a los partidos en crecimiento. Bien, muchas gracias. El abogado Fernando González, lo han escuchado ustedes, compañeros. Él forma parte del partido Alianza Patriótica y también han solicitado en los últimos días sobre los partidos emergentes que se han incorporado en este tema de las reformas electorales para que también se les considere en el tema de las mesas receptoras. Con esta información retornamos a Estudios Principales.